Música 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 A todas las personas que nos ven A toda la familia en el mundo Somos la comunidad sefaradí Casa Israel Y estamos aquí para compartir con usted La Parashah de esta Shavua De esta semana La Parashah Terumah Que quiere decir ofrenda Ofrenda más bien elevada o separada Para el Kadosh Baruj Hu Una de las cosas que me gusta enseñar Del pueblo de Israel Es que Dios creó O Elohim creó en el pueblo de Israel Una costumbre O una forma de que Íbamos todos A presentar No solamente Lo que se llama El Mahacer Que es el diezmo Sino También Lo que se llama Korban Terumah Etc Terumah es una ofrenda elevada El Korban también Con respecto a los sacrificios Es una ofrenda Así que Baruj Hashem Al Kadosh Baruj Hu Le damos toda la gloria Sabemos que hay muchas personas Mirándonos Baruj Hashem Y Por internet Así que agradecemos A todas aquellas personas Que nos están viendo Estuvimos hablando De la Parashah pasada Que fue Mishpatim Que fueron las ordenanzas Los preceptos Pudimos hablar muy poco Ya que también estuvimos hablando De cómo nace Realmente O se constituye Lo que era más tarde En el siglo segundo Lo que es la religión cristiana Y Queremos decirle A todo el pueblo Que nos vea Queremos abrir un paréntesis Y aclarar Que nosotros Como comunidad Sefaradí Como comunidad Hebraica No pretendemos Atacar ninguna religión Primeramente Sino rectificar Las teologías En este caso La teología cristiana Ok Nosotros en el judaísmo No tenemos teología Porque no estudiamos A Dios Recuerden que Lo limitado No puedes estudiar Lo ilimitado De hecho Hashem es el Ain't soft Entonces Más bien Nosotros lo que estamos Haciendo es una rectificación Necesito ahí Traducción en inglés Necesito aquí Un Un valiente ¿Cuánto vamos a orar Para que Dios me ponga Un traductor en inglés Aquí al español Aquí al lado mío Para que también Puedan aprender Son millones de personas En el mundo A través del español Le vamos a llegar Nada más a un por ciento Pero a través del inglés Le vamos a llegar A más personas Baruj Hashem Amén Eso creemos Que la lengua inglesa Todos los hablan inglés Inclusive los que no hablan inglés En sus países Pero que también dominan El inglés Por ejemplo en alemán El primer idioma Es alemán Pero se habla inglés En Holanda Y en muchos países Pueden captar el inglés Amén Aquí internamente Tenemos traducción Interna Pero no saliendo Por la internet No sale Entonces Él es El hermano Jesús Está ahora mismo Trabajando en lo interno Necesita trabajar En lo externo Amén Es como la paracha De esta semana Que vamos a hablar De lo interno Y bendito sea el Caucho Pero si queremos Tener Baruj Hashem Un traductor en inglés Y uno en el hebreo Y poder llegar A más personas ¿Cuántos están de acuerdo Conmigo? ¿Verdad? So Recuerden esto Nosotros amamos El cristianismo Primeramente Y amamos El judaísmo Obviamente Porque nos caracterizamos Parte del pueblo judío ¿Ustedes están aquí conmigo? Yo quiero ir poco a poco Para que puedan entender Que no estamos aquí Atacando ninguna religión Sino más bien Hablando O tratando de corregir Las faltas Recuerden que la gente Corría en las faltas En su casa Si yo no fuera parte Del cristianismo O judaísmo No pudiéramos corregir O criticar La crítica no es mala Tampoco Amén La crítica no es mala Lo malo no es corregir Lo que está malo ¿Me explico? ¿Usted está aquí conmigo? ¿Ah? Ok Déjenme ver Si usted me puede entender Me voy a acercar un poquito más Yo creo que si me acerco más Me escucha mejor Voy a llegar hasta allá Cuando en Cuba Déjenme decir una historia Para que ustedes Puedan captar lo que les voy a enseñar Cuando en Cuba El dólar Comenzó a permitirse Yo en el año Noventa y tres Noventa y cuatro Vendíamos dólar Por peso cubano Pero en ese momento Que se permitió salir El dólar También empezaron a salir Billetes de a cien falsos Y mire lo que ocurre Cuando una persona Le llegaba un billete De a cien falsos Decía No, yo no me quedo Con este billete a cien Yo se lo paso a alguien Y se lo llevaban a alguien ¿Sabes dónde iba a parar Billetes de a cien? Al campo Donde estaba la gente De poco conocimiento Porque la gente De la ciudad Ya conocían Que lo que era un dólar Verdad era un dólar falso Pero la gente del campo Al no tener mucha A estar en la ciudad Y a tener ese roce Con la civilización Pues le decían Te lo cambio por un animal Te doy cien dólares Ese animal vale cincuenta Pero te doy cien dólares Te doy cincuenta de más Entonces el pobre hombre Que trabajaba la tierra Y los animales Cuando llegaba a la ciudad Con su familia Bien vestido Bueno, vamos a comprar Zapatos para los niños No, esto es falso ¿Sabes cuántas personas Nos han dado Un mensaje falso? Y nosotros lo hemos seguido Por generaciones Hemos continuado Transmitiéndolo Principalmente A las personas Que tienen Ignorancia Valga la redundancia Esta palabra No es para atacar a nadie La palabra ignorancia Simplemente es Falta de luz Falta de conocimiento Falta de información Falta de estudio ¿Usted está aquí? Entonces cuando una persona Le dice ignorante No se ofenda Simplemente que quizás Usted Como yo Por ejemplo Yo no tengo mucho Conocimiento En cuanto al motor De los autos Entonces si yo Un mecánico Me sale un mecánico Me hace una historia Una vez Para que se despierten Llegué Estaba en Miami Y llegó el dentista Y yo estoy aquí En esta silla Era un dentista muy grande Habían sillas Me acuerdo que se sentó Al lado mío Un hispano Y vino el doctor El estomatólogo Y le dijo Mira usted tiene aquí Una Y le empezó a hablar El idioma de los doctores Es español Pero es el idioma De los médicos ¿Eh? Le tiene aquí Usted aquí En el Rucanal La raíz Y lo único Había el hispano Que decía que sí Cuando se fue El doctor Yo le dije Tú entendiste Y dice No entendí nada Pero voy a pagar igual Mi tío es doctor Estomatólogo Mi primo hermano Es doctor Estomatólogo No conozco Tampoco mucho Los dentistas Pero conozco Un 0,1 Nada más Pero me reía Porque él no entendía nada ¿Me explico? Igual manera A veces las personas En Cuba Veíamos las películas Veíamos inglés Y lo único Que veíamos las películas No sabíamos inglés No entendíamos Pero la gente De igual manera Se queda una hora y media Mirando ahí ¿Usted está aquí conmigo? Entonces De igual manera Yo creo Que es Nuestra responsabilidad Y él es que está a su lado Es su responsabilidad De estudiar De estudiar La palabra De Adonai Lo oí ¿Ok? Es muy importante Eso Entonces Te voy a dar Algunas introducciones Para que ustedes vean Los errores Que hemos cometido Es muy importante Entender esto Si el apóstol Shaul Que todo el mundo Lo conoce Como el gran Rav Shaul De Tarso Para tener en cuenta Pero lo habla El apóstol Pablo Porque le estamos Hablando del mundo Cristiano Para que pueda entender Y de aquí Vamos a nosotros A distinguir Porque los judíos No es que no reciban A Yeshua Como el Mesías Yo creo que Gran parte del judaísmo No tiene problema En recibir a Yeshua Como el Mesías La gran parte Del judaísmo El problema Que tiene Con la teología Cristiana Entonces Esos son dos golpes O dos encuentros Que entran ahí Porque el judaísmo Entendemos Que Hashem Es uno El Shema Israel Es el verso Más histórico Es el rol De la fama Es el verso Central De la Torah Que dice Shema Israel Escucha Israel Adonai Eloheno Yuhay Bafhev De Tragramatón Yuhay Bafhev Yah O Yahweh O como se dice En algunas expresiones Uno es Entonces En la teología Cristiana Cuando viene Dice No pero hay tres Entonces Eso confunde El problema Es que no hay tres Vamos a estudiar A través de esta Prachasia Cada ocho parujo Nos permite Y a través De su rueda Su espíritu Nos da el conocimiento Para entrar A descubrir Que es lo que está pasando Y corregir Algunas cosas Porque por ejemplo Algunas personas dicen ¿Quién es el espíritu Del eterno? Creen que es Alguien separado De la entidad De Dios Pero de igual manera Cuando tú alcanzas Un vaso Cuando tú alcanzas Un vaso ¿Con qué tú lo alcanzas? Con el brazo La mano ¿Verdad? La mano es parte De tu cuerpo Pero quien alcanzó El vaso Fue tu brazo ¿Verdad? Vamos a ver Cómo es que trabaja O quién es el espíritu Porque tenemos La trinidad Tenemos Una vez Puse Dieciséis Teologías cristianas Que están Completamente Out Fuera De la cultura Judía O de la cultura Hebraica O de la cultura Del reino O de lo que El eterno Entregó En el monte Sinai Es muy importante Entender En este seminario Me parece que es un seminario Lo que estoy dando aquí Es muy importante Entender Que a Hashem A quien llamó En el monte Sinai Fue el pueblo judío Y es muy importante Entender Que lo que pasó En el monte Sinai Allí Fue algo Tremendo Ahí hay más Que lo que podemos Leer en la Biblia Ahí hay La Biblia Nos va narrando Cosas Que Al parecer En una hora Lo podemos entender Pero no Ahí hay muchas cosas Por ejemplo Si usted ve una película O usted lee la Biblia Cuando el eterno Se le aparece en la zarza Moshe hablando Que debe ir a Mishrayim A Egipto A sacar el pueblo de Israel Usted dirá que eso duró dos horas Sin embargo Fueron siete días Si usted lee Ve la Biblia O lee la Torah Acerca de las plagas Y cuando Dios sacó al pueblo Usted cree que fue en dos meses Pero tomó un año ¿Me explico? ¿Usted está entendiendo? O sea Las cosas no son tan Tan Así como Tampoco tú puedes llevar Un creyente Y decir Mira esto es por fe Y tú lo recibes por fe Y solamente todo No Creemos en el judaísmo Que las cosas Tienen un modo De existencia real Que Dios mismo Las creó ¿Me explico? ¿Usted está aquí conmigo? ¿Estamos ahí o no? Ok Entonces Cuando yo llego El Shabbat Yo quiero Dar lo mejor De mí Y lo mejor Del reino De Adonai Del Eterno Hacia todos Ustedes Los que nos ven Así que usted va a tener Que sacar lápiz Y papel Porque no creo Que de memoria Se lo va a aprender Se lo va a aprender Pero cuando lo lea Varias veces Cuando yo tenía Un grupo De discípulos En Miami En el año 2004 Me acuerdo Que había una pareja Que ve así Y le decía Apunte Y dice Sí, sí Yo todo lo grabo Después tú le preguntabas Y decía No sé Yo creo que no quería escribir Entonces Le voy a decir Un secreto fácil Y entre más usted Escriba Más se van a aprender Las cosas Entonces Si usted escribe algo Va a aprender Si usted quiere aprender Hebreo Va a tener que empezar Va a tener que empezar A hacer caligrafía Miren Para el curso hebreo Van a tener que escribir Este librito ¿Verdad? Este libro Y aquí tiene Todo el alfabeto hebreo En paleo antiguo Mira Todo esto es caligrafía A mí a ver Usted me pregunta a mí ¿Usted sabe escribir? Y yo le digo Sí ¿Y por qué tú lo repites? Porque yo creo que Cada vez que dibujo Una letra en el hebreo Dios me va revelando algo Si usted no quiere Ser caligrafía Pues estos son hebreos Todo No va a aprender ¿Usted está aquí conmigo? Es como la carpintería Si usted no coge El martillo en la mano Y la cierre en la mano No va a aprender A cortar madera Yo voy cosas básicas Para que puedan aprender Dios se revela En conocimiento Y poder ¿Amén? ¿Usted está aquí conmigo? Ok Baruj Hashem Una de las frases Más importantes De esta parasha Que encontramos En la parasha Terumah Y ya vamos Diciéndoles A nuestros hermanos Que abran la Biblia En Shemot 25 Es decir Entonces Usted va abriendo Su Biblia En el libro de Éxodo Capítulo 25 Verso 1 Ahí me entendieron Hay algo En lo que usted Busca en sus Biblias Y los hermanos En el video Nos vean allí Es que Si nos caracterizamos Y somos parte Del pueblo de Israel El pueblo de Israel Es un pueblo Hazak Fuerte Y tiene fuerza Del cielo Esa persona Que viene De Chava Y dice No pudo llegar Porque la goma Del auto Está bajo aire No puede ser Israel Israel es un pueblo Fuerte Es un pueblo fuerte Es un pueblo fuerte Un pueblo Hazak Cuando Bilán El pueblo de Israel Pero profetizó bien Pero como estaba El pueblo de Israel Con los talits Y ya orando ¿Usted está aquí conmigo? Cuando se trata Que importante Es una de las expresiones Tan poderosa Como lo es la de las expresiones Y habitaré Y habitaré en medio En templos En templos Hechos por hombres Los saduceos Eran los que dirigían La jerarquía política En aquel tiempo Y los que dirigían El templo Y quienes fueron Entonces los que Apedrearon a Esteban Fueron los saduceos No fueron los fariseos Mucho menos Los esenios Que son Los apasionados Por el reino De los cielos Los esenios Se encontraban En el desierto En la ciudad De Qumran Y abrieron 22 comunidades Judías Que importante Es nosotros Entender Quienes somos Hoy nos enfrentamos A una cultura Que quiere Paganizar Y quiere Gentilizar La mente Y el corazón De aquellos judíos Que habitamos Fuera de Israel Nos enfrentamos A esto Y tenemos Que confrontarlos Con el estudio La pasión Y el esh El fuego Que arden Dentro de nuestros corazones ¿Usted está aquí conmigo? Más bien Si Adonai me permite En su espíritu Yo los llevaré A que ustedes Se enamoren De el Padre Y que se enamoren De su Torah La obra del espíritu No estaba en Hechos 2 Simplemente La obra del espíritu Según Isaías 63 Dirigía al pueblo De Israel Cuando salía De Egipto Así que vamos A empezar A estudiar Un poco más ¿Están aquí? Me voy a acercar más Porque si usted No viene Donde estoy yo Yo iré Donde están ustedes Usted traduzca Eso también Jefe Para Hachín Ok Estamos listos Para empezar Nosotros lo bueno Que tenemos Es que se acaba El chaval Y continuamos En Yorrinchón En primer día ¿Ya han comido Yorrinchón? ¿Richón? ¿Qué es? Maseyón 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 Jesús Riva ¿Qué es? ¿Qué es? Hoy Yorrinchón Es el primer día De la semana Richón Recuerde Viene de cabeza De Roche Primero ¿Amén? ¿Usted está aquí Conmigo? B-Richit B-Richit En El principio ¿Usted está aquí Conmigo? Ok ¿Cuál es la primera Letra del Aleph-Beth? Aleph ¿Pero y por qué La Torah no empieza Con Aleph Empieza con la Beth Que es la segunda letra? ¿Ya han comido Aleph ¿Ya han comido Lemala Shammai ¿Ya han comido Arriba Los cielos ¿Qué dice Isaías 66? ¿El cielo es qué? Es mi trono Y la tierra ¿Ya han comido Cielo Aleph Tierra Beth Primero Segundo ¿Está aquí Usted conmigo? Entonces lo voy a llevar Por el orden Ok ¿Vamos bien todos? Everybody's ok That you got The interpretation Really? Are you looking at me Like that Are you ok? Ok Baruj Hashem ¿Todos estamos listos? Ok Primeramente Esta paracha Habla de estos temas Por ejemplo Las ofrendas Para el Mishkan ¿Usted cree que Todas las cosas Ocurren por existir? A veces la gente Dicen Cree ¿Tú cree? No Digan conmigo Así como El gorrión En su vagar Y la golondrina En su vuelo Así la maldición No llega Si no tiene una causa ¿Cuál es la causa De que la comunidad judía Es la más próspera Del mundo? Y no estoy hablando Solamente de prosperidad Finanza O que es el primer País en el mundo Que hizo el primer Hospital más grande Bajo tierra Yo no voy a hablar Ahora de las cosas Que Israel Ha creado En medio de la nada En medio del EIN Digan conmigo EIN Digan conmigo EIN Es una de las palabras Más importantes Digan conmigo EIN quiere decir Nada ¿Y cómo empieza La Torah? Que Hachem Creó de la Nada Entonces aprendes Esa palabra EIN Porque es una palabra Muy importante Entre los judaísmos De todas las enseñanzas La palabra EIN ¿Ok? ¿Usted está aquí conmigo? EIN De la nada Entonces de la nada Israel ha resurgido En medio de todas Las fronteras Árabes En medio de 1.5 Billones De árabes Alrededor Israel Ha fructificado Ha florecido Y Baruch Hashem Toda Toda la Jem Gracias a él Hemos Desarrollado Lo que es Israel hoy Entonces ¿Cuál es la causa De que Israel Este bendecido Digan conmigo Terumá Ofrendas Ve Ese es el punto Donde fallamos Aquí nosotros Ahora Nosotros La mayoría De los hispanos Nos robaron Todo el oro Y la plata Que la parasha Habla de oro Y plata Del saaf Del oro Y déjenme decirle Que el oro Es bueno Porque Hashem Dijo En Brechidos 12 Que el oro Es bueno Entonces Si el oro Es bueno De ahí Es el sustento Donde sale el dinero El dinero Es respaldado En dos cosas En oro Y petróleo Estados Unidos Lo tiene en petróleo Y China Lo tiene respaldado En oro Después hablaremos De eso Por eso Que eso Conviene con Irán Después le explicaré Por qué eso Conviene con Irán Vamos a regresar Entonces Digan conmigo Y la plata Tiene que ver Con la Torah Y con los sacrificios Llegaremos ahí También Si Hashem Nos da la claridad La luz Y la revelación Ok Tú no tienes Otra traducción Ok Digan conmigo Ofrendas Y es que Una cosa Es conmigo El macer Que el diezmo Es obligado Sabían ustedes eso Pero la ofrenda Es voluntaria Entonces Hay personas Que no tienen Problema Con dar el diezmo Pero si tienen Problema Con dar ofrenda Porque una cosa Es como el Ayarés Te exijo Que me des El No un diezmo Pero es un impuesto Ellos lo exigen Y de no dar Ese impuesto Usted se meterá En problema Alguien que Me diga Es verdad Pero la ofrenda ¿Quién le envía Una ofrenda A la Ayarés? Nadie No se la van a enviar En cambio Al Kadosh Baruj Hu Al Santo Bendito Es Darle una ofrenda A Él Representa Mucho Abre Muchas Puertas Que a diario Se nos cierran A nosotros Y quisiéramos Que estuvieran abiertas Por ejemplo Yo no quisiera Empezar esta paracha Que no he empezado Todavía Si quieren Traigan para la próxima Almohada Colchonetas Porque ustedes Van a aprender Hebreo Aunque usted No quiera Si vigilia Mira aquí Una hermana Me regañó La semana pasada Porque no hacemos Vigilia Y yo le digo Bueno Prepárese Que vamos a empezar Con los viernes Colchoneta Aire Yo tengo que dar Testimonio De que estoy aquí Gracias al Kadosh Baruj Hu ¿Cuántos de ustedes Dicen Dios me ha salvado? Yo levantaba Una escalera Ayer de 32 pies Y cuando estaba abierta Una escalera De 32 pies Bueno ahí tenemos Ahí nada más 20 pies Yo estaba 32 pies abiertos Se rompió el lazo Si esa escalera Se viene Como me hizo La de 24 Me parte el brazo En dos Porque esa presión Viene para abajo Y uno aguanta La escalera aquí Pero por Por una Obra Y milagro Del eterno Un laque De la escalera Se quedó aguantado Y el otro no En la esquinita Si se viene Pasaban dos cosas O yo tenía que soltar La escalera E iba a romper Un carro nuevo Que estaba al lado O destruía una casa O me caía para adelante O me partía el brazo Una de las cuatro Iba a pasar Y cuando se quedó Trabalo Yo digo Tu eres Dios Grande Poderoso Pero ahora tengo Una pregunta Dios Que hago yo ahora No tengo ayudante No puedo sacar Para donde la llevo Si la cargo Se sabe Me metí 15 minutos Orando Y Dios mío Entonces tú El pensamiento Occidental es este Se trabó Porque se tenía que trabar El pensamiento Oriental es este Los ángeles La aguantaron Dos aleluyas Y un barujashem Eso como lo dije Yo ayer Aleluya Y barujashem Después me subí Y cuando estaba A 30 pies de altura La escalera No estaba bien posicionada Y se vieron Le dije Señor Mañana tengo que enseñar El Torah Se me subió La cosquilla Aquí arriba Entonces A veces estamos En peligro Y el Kadesh Baruj Nos está ayudando Constantemente ¿Verdad que sí? Una vez venía Por Miami Y un hombre Venía en una motorcito De esa pequeñita Iba manejando Y atrás Vengo yo Y en la otra avenida Viene un auto Y el otro Empieza a buscar Abajo el carro Y por poco Le pega A la moto Pero ¿saben qué? El de la moto Nunca se dio cuenta Lo que le iba a pasar Yo sí Porque yo lo vi todo Y así en nuestras vidas A lo mejor Vienen accidentes Y situaciones Ahí Que frenan A un segundo Nosotros Pero nosotros Nunca supimos Que Hachem Detuvo ese problema ¿Cuánto Alaban su nombre? ¿Estamos ahí? Ok Entonces digan conmigo Terumah Las ofrendas Muy importante Las ofrendas Hablaremos también De Bechahant y Betohan Y porque el Eterno dice Mira el diseño Y habitaré en medio de ellos También la mesa del pan De la proposición Hablaremos de ella La menorá La famosa menorá El candelabro Ahí lo tenemos También hablaremos De la creación Del Mishkan El Eterno ordena Y vamos a ver Cómo Moshe Recibe la revelación Del Mishkan Pero no es Moshe Sino Bechahel Un joven A temprana edad De trece años La edad del Bar Mishba Digan conmigo Bar Mishba ¿Qué es Bar Mishba? Hijo de mandamiento ¿Qué es Bat Mishba? Hija del mandamiento Se celebra a los trece años La creación del Mishkan Es Una figura Un tipo figura Del Olán Del mundo Y también Del templo Del santuario celestial Hablaremos del altar Del holocausto Del fuego Y del atrio Del templo ¿Estamos ahí? ¿Estamos listos? Ahora Existen O hay una creación De cinco templos Y usted dirá Explíqueme eso Hay un templo Que todo el mundo Conoce Que se llama El templo El santuario celestial Hablaremos En otra ocasión ¿Qué hay en el templo? ¿Y qué está dentro Del templo? Porque una de las cosas Que vivimos en esta tierra Sin información Usted dice a las personas ¿Qué hay en el cielo? Y te dicen Bueno, no sé De hecho Hay una persona Que me escribió el email Y no le pidió contestar Porque la verdad Que hay muchas personas Que quieren hablar conmigo Pero yo trabajo En la construcción En la pintura En la carpintería Llego a las seis, siete De la noche De mi casa Y ayer o antier Empecé a estudiar La Torah Por la noche Y me quedé dormido Estaba tan cansado No es fácil Pero tampoco es difícil Hay que darle gracia Al cada noche Porque a veces Cuando trabajo En el frío Y yo estoy trabajando Afuera del frío Y yo tengo frío Pero los hermanos Del holocausto Andaban sin ropa Y se bañaban Con agua fría ¿De qué me voy a quejar yo? Sí Nosotros andamos Con cuatro abrigos Y nos quejamos Estudie Vaya a Washington Que está cinco horas Y métase En el museo Que es gratis En el museo Que es gratis Hay como tres cuadras Para aquí al lado Hay un parqueador gratis Pero se lo digo Y vaya ahí A los holocaustos Y mire toda la historia Y va a ir hasta los zapatos Hay miles y miles Y miles de zapatos De allá que lo trajeron Y como ellos estaban En sus huesos Sin forma En la nieve Eso era tremendo Y nosotros nos quejamos aquí Pastor no puedo ir O Roé O Rabino Me llaman de todas maneras Como sea No puedo ir a la congregación Porque tengo demasiadas cosas Estoy muy cómodo Estoy tan cómodo No puedo ir Tengo tanta ropa Tantos carros Que no puedo ir Y saber que hay personas Que no tenían nada Como Rabino Rabia Kivá Nace en el siglo IV Era el hombre más pobre Que había sobre la tierra Y una vez Llegaron a la sinagoga Y lo vieron Que se quedó Frisado Con la nieve En el techo Porque no tenía dinero Para pagar la yeshiva Y escuchaba la Torah A través del techo Cuando los Rabinos Llegaron Y lo vieron Dijeron No, no, no Bájense Usted va a tener Escuela gratis Él empezó Después de los 40 años A estudiar Torah Hay personas que dicen Ya yo soy viejo Los 40 ¿Verdad que voy a estudiar El Torah? Y llegó a ser Rosh Rosh Sherrabino Sherrabai Llegó a ser Cabeza de Rabino Pero no de Rabino De Miles de Rabino Así que usted No se canse Y entonces Cuando estemos En la gloria En la cabos de Hashem Y digamos Hashem Yo no pude servirte Porque no tenía cosas Y va a decir Ahí está Rabia Aquí va ¿Qué va a decir? No tenía nada ¿Tú tenías algo? Él no tenía nada ¿Ok? Nosotros tenemos bastante Así que no tenemos De qué justificar ¿Usted está aquí conmigo? Así que nosotros Tenemos que estudiar Torah Cuando usted le pregunto ¿Qué usted va a estudiar El Torah toda mi vida? ¿Hasta que Hashem Nos lleve? Entonces este hermano Me preguntaba En internet Me decía Veo su enseñanza Muy exitosa Muy linda Pero veo que al final Usted menciona Que hay un infierno Nosotros creemos Que cuando Morimos Dormimos Yo no le he respondido Todavía porque Le voy a preguntar ¿Dónde va a ir a dormir? La gente se ríe Pero yo quiero hacer Esa pregunta Yo de por sí El cuerpo va a ir a la tierra Porque la profecía dice Y es verdad Que el cuerpo Regresa al polvo Pero yo me pregunto La Neshama Que está compuesta Por cinco niveles Que se las voy a enseñar Más tarde ¿A dónde va? O a dónde va a ir a dormir Según él Entonces Yo creo Que lo que necesitamos Entender Que dice la Torah Que cuando Elisab Eliseo Perseguía Al gran Nabí Elías Dice que Una Merkabat Descendió Del cielo Rápido Dígan conmigo Merkabat Ahora usted dijo Merkabat ¿Pero qué quiere decir Merkabat? Carro de fuego Descendió Y pasó Entre ellos dos Usted se imagina Que usted va No Ahora si esto se pone bueno Porque ahora yo entro En la parte cultural Espiritual De Israel Usted viene caminando Usted se hace la imaginación Porque a mí me gusta Pasear Viene caminando Con el profeta Y de repente Literalmente Pasa un carro de fuego Con serafines Y ángeles Pero Escuchen Dios perdóname No es el carruaje De crisma Porque aquí siempre Le copian al reino De los cielos Las cosas Es un carruaje De fuego Dígan conmigo Merkabat Son carros De fuegos Y entonces Elías es levantado ¿Un qué? En un torbellino ¿Ok? ¿Usted está aquí conmigo? La gente me está mirando Otra vez Como si yo estuviera Inventando algo Dígan conmigo Un torbellino Fue levantado ¿Usted está aquí conmigo? Entonces dígan conmigo Entonces en el cielo Hay carros de fuego Ya estoy viendo Algo más Hay veces Que las personas Me dicen Yo no creo en el cielo Yo le digo Pero yo te puedo Enseñar algo Que viene del cielo Esto no es normal ¿Usted sabe eso? Ok Se lo voy a repetir Más suave Lo voy a repetir Más suave La escritura La piedrecita Y le daba vuelta A la piedrecita ¿Por qué? ¿Por qué la gente Le daba vuelta A la piedrecita? Porque No era porque Era la piedrecita Porque esa piedra A lo mejor La pones por allá Y la gente Le pones por el lado Ni la ve Era porque decía Que vino de afuera De la tierra ¿Usted está aquí conmigo? Entonces sería bueno Poner la Biblia al lado Esto no es un meteorito Pero si vino del cielo Y no lo mire Estúdielo Porque es vida eterna Y es medicina Para tus huesos Y lámpara Y lumbrera Todo mi camino ¿Usted está aquí conmigo? Estoy dándole un recorrido Para llevarlo a Mishkan Al templo Pero estoy hablando Del templo celestial Imagínese usted Que en el templo celestial Dígan conmigo Es un templo real Es un templo real ¿Y para qué fue creado Ese templo? Ok En esta parasha El Eterno le dice a Moshe Mira El diseño Que te voy a mostrar Hazlo Conforme A lo que verás Es el famoso Éxodo 25 Ahora lo vamos a llevar ahí ¿Y cómo dice? El texto Vámonos todos A Éxodo 25 Allí en el verso 8 Y harán un santuario Para mí ¿Y qué? De que está hablando ¿De qué está hablando allí? Por favor ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué está pensando allí? T会ó ¿De qué está hablando aquí? todos repitan conmigo digan conmigo el pueblo judío no es una religión es una herencia entonces ahora la cosa cambia ahora si aniquilamos todas las religiones porque cuando se dice oh yo soy de tal religión y tu eres de tal religión y tu eres de tal religión pero cuando se dice yo no soy una religión yo soy una herencia el profeta Isaías profetizó ninguna arma forjada contra vosotros ha de prosperar y cualquier lengua ninguna arma forjada contra ustedes prosperará y así ninguna lengua y dice más abajo el texto porque herencia del Kadosh Baruj Hu de Adonai son ustedes judaísmo no es una religión es una herencia nosotros estamos heredando cosas de los cielos entonces no es lo mismo ser un hijo adoptivo que ser un hijo de herencia que posee una herencia lo que le pasa al cristianismo es que está confundido con esto y lo voy a aclarar aquí cuando el hijo pródigo que es el judaísmo que se fue a las naciones dice el profeta Mos y Osea y Efraín ha sido para mí como una torta no volteada que se volteó a mitad y no a mitad y se mezcló con las naciones lo que sucede es que cuando Efraín o el hijo pródigo regresa Hashem le devuelve la herencia entonces son compartícipes del pueblo judío pero Satanás está todo el tiempo diciendo no, no, no no miren para el judaísmo porque si ustedes miran la herencia que tienen allí entonces se me van a ir todo el mundo ¿me entienden lo que te quiero decir? digan conmigo herencia tengo una herencia ok yo voy a entrar más profundo con ustedes ahora imagínese usted que usted quiere algo tiene que ir a comprarlo estoy hablando del mundo natural tiene que ir a comprarlo quiere ropa tiene que ir a comprarlo tiene medicina tiene que ir a la farmacia pero miren esto y esto es real lo que le voy a decir ahora pero si usted quiere sabiduría que sea mejor más usted la quiere usted mismo de los cielos si usted quiere vinar que ese entendimiento que de ahí proceden los carruajes de fuego que están en el séptimo cielo donde están las creaciones de las almas usted pide al Señor revelación si usted quiere sanidad para su cuerpo usted la pide y Hashem le da si usted quiere luz usted lo pide y se lo da si usted quiere protección usted lo pide y se lo da si usted quiere favor y gracia delante del juez usted lo pide y se lo da está viendo que hay herencia hay cosas que están descendiendo de los cielos sobre tu vida y no te está dando cuenta y dice Yeshua pero no tenéis porque no pedís porque si pedís todo lo que pidiera en mi nombre os dará entonces hay un mall y venden cosas para el cuerpo arete cosas para el pelo perfume ropa zapatos pero nosotros con el permiso del cielo en el nombre de Yeshua quiero decir algo tenemos no more tenemos algo más grande en los cielos donde hay todo lo que pidamos tenemos pedimos unidad pedimos paz pedimos gozo pedimos justicia y cuantas cosas más nos pedimos que al caduche por un odio nos dio maná nos dio agua cuando teníamos en el desierto nos dio la Torah y nos dio el Mashiach que es otra revelación porque el caduche habita en un estado que se llama el Ensof fuera de los límites del límite digan conmigo el eterno creó el universo con dos puntos materia espacio tiempo energía ¿usted sabía eso? entonces si quieren estudiar como el eterno crea el universo que es parte del templo de Dios y lo voy a hablar a través de la escritura dice la escritura en Hebreo 11 3 que por la emuná por la fe que la fe no es algo que está por ahí flotando la fe dice es certeza es algo sólido la emuná es una fe que tiene un ingrediente llamado fe obediente algo a lo que usted se sujeta no a lo que usted cree por creer usted se sujeta en esa fe a lo que usted ha creído que en este caso es el Kadosh Baruj Hu lo estoy llevando suave despacio para llegar a donde lo quiero llevar ok entonces digan conmigo templo celestial digan conmigo tenemos otro templo llamada la azucar de Moisés llamada la azucar de David o la tienda de Moisés la tienda de David o llamado el templo de Salomón estamos ahí si la gente me está mirando dice pastor yo que el templo de Salomón yo tengo que hacer me llame un dinero a mi familia a México sabe cuando usted viene a estudiar el Torah o usted viene a estudiar las parashah usted tiene que despejar la mente y entrar aquí si no usted no va a poder entender nunca nada le estoy alimentando su espíritu Baruj Hashem amén usted está aquí conmigo seguro ok Baruj Hashem bendito sea entonces entonces no tenemos problema que entendemos la creación de la azucar de Moisés que es una tienda verdad a ver si uno de los voluntarios me trae el mishkan que está colgado allí en el en el en el lobby que se me olvidó colgarlo entonces usted está en una escuela verdad si o no usted está aquí aprendiendo lo que no había aprendido o recordando lo que había aprendido ok Baruj Hashem entonces no tenemos problema que creemos un templo celestial creemos un templo creado por un diseño dado por el ojín quien dio el diseño de la tienda este diseño que van a traer a continuación según dice la teología cristiana en parte porque hay un gran debate dentro del cristianismo usted sabía eso hay un gran debate en que la gente dice yo creo en el antiguo testamento yo no yo si creo en el antiguo testamento hay unos que creen en el chaval otros no creen en el chaval otros no creen que Jesús es Dios otros creen que no es Dios es decir hay debates dentro de la teología y usted lo puede ver porque hay 2400 formaciones por estas malas interpretaciones teológicas no tengo nada repito en contra del cristianismo al contrario amamos al cristianismo ¿estamos aquí todos? ¿estamos aquí todos bien? ¿ok? muchas gracias entonces aquí está aquí tenemos lo que Bexalel hizo a través de la visión de Moshe Rabbeino a través de la visión de Moshe Rabbeino esto fue llevado a una escala a una dimensión mayor porque esto era algo digan conmigo temporal cuando el eterno entra a la tierra prometida por manos de David ¿verdad? quien le da todos los recursos a su hijo Salomón para que construya el templo ¿cierto o no? ¿verdad? que tenía más de 150.000 trabajadores para construir este templo Salomón 80.000 tenían las canteras y 70.000 personas también tenía trasladando todas las piedras para construir el templo de Salomón después hablaremos todo también va a encontrar en la Biblia que no aparecen números perfectos todo aparece codo y medio codo y medio dos codo y medio y usted preguntará ¿por qué todo a medio? porque es que este es Taberná Mishkan comparado con el templo celestial es incompleto por eso es a medio en cambio tenemos un templo celestial perfecto en los cielos ok esto es algo para que el hombre tenga una idea acuerde que el hombre está saliendo ¿de dónde está saliendo el hombre? ¿de dónde salió? yo diría que más de la esclavitud está saliendo de una cultura pagana o una cultura idolátrica imagínese usted que Moisés era el gran arquitecto de Egipto cuando él ve la Torá se queda atónito Moisés era un gran arquitecto en Egipto Moisés era el hombre prediseñado para gobernar en Egipto como lo hizo Joseph pero esta vez Hashem no lo permitió y lo sacó al desierto porque si Moisés continuó en Egipto iba a ser el rey por las capacidades era un hombre alto un hombre fuerte un hombre que tenía un conocimiento tremendo pero Dios lo tiene que sacar al desierto y entonces en el desierto Dios le va a dar instrucciones usted está aquí conmigo cuando Moisés que conocía toda la cultura egipcia medidas y ve todo esto que empieza a descender del cielo él no lo podía concebir por lo tanto tiene que buscarse a Bexalel dígan conmigo el mundo no es lo mismo que lo que hay en el cielo usted está aquí conmigo conmigo permiso dígan conmigo otro templo Yeshua llegó en su época y llegó y dijo en Juan 1.14 dice aquella palabra tabernaculizó es decir hizo morada en un cuerpo esa gloria habitó esto es un punto muy importante para lo que se llama la trinidad dígan conmigo déjenme ponerme el cinturón ahora porque ahora voy a empezar a escuchar algo que me va a empezar a remover en la trinidad teología cristiana otra vez formada tercero y cuarto siglo no es escuchen bien la trinidad no está formada creada constituida en el primer siglo en el tiempo los apóstoles porque repito en Mateo 19 cuál es el libro espérense que se me olvidó el libro es Levi Ben Alfeo no se me olvidó lo que se me olvidó fue decirle que no se llama Mateo se llama Levi Ben Alfeo pero le pusieron el nombre de Matillajo el mesianismo no sé por qué le puso Matillajo porque es Mateo Mateo es un nombre griego el nombre hebreo es Levi Ben Alfeo y ahí aparece entre los nombres de los doce apóstoles usted está aquí conmigo entonces en el libro de Levi Ben Alfeo o llamado Mateo 19 se le acerca un joven y le dice señor qué debo hacer para ser salvo eso es una buena pregunta porque una persona escuchen bien ahora si quiero tranquilidad en el santuario y para todos los que nos están viendo bueno nos están viendo también pastores nos están viendo personas de todas partes y con todo el corazón queremos que aprendamos todos escuchen esta pregunta porque la gente le pasa por arriba corren por arriba de las escrituras usted no lo ha visto y después la gente empieza a hablar lo que quieren aquí tenemos que pararnos maestro bueno qué cosa debo hacer para ser salvo primera corrección de la teoría de la trinidad yo bueno bueno mi padre que está en los cielos ah o Yeshua está haciendo un monólogo se habla con un monólogo hablando tú mismo no es un rabino es un maestro que habla con claridad creo que las enseñanzas de Yeshua son perfectas lo que ha habido problema las traducciones entonces le dice yo bueno bueno mi padre que está en los cielos él es bueno va a balaní pero yo ni lo yo no eso dice Yeshua y dice yo no pero si quieres ser salvo ¿quién está hablando ahí? Yeshua Hanosrit ¿quién está hablando ahí? Yeshua ¿qué dice Yeshua? pero si tú quieres ser salvo guarda los mandamientos los misbos que bien maestro rabí estas cosas he guardado en mi juventud ¿qué más debo hacer? dice vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres está viendo aquí un punto muy importante entonces voy a abrir un paréntesis y le voy a explicar algo y vuelvo a regresar donde estoy el 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 tiene que atenderme aquí para aprender concentrarse dice Hashem la Torah está escrita Moshe dice amarás Hashem con toda tu fuerza con toda tu mente y con todo tu corazón con toda tu alma con todo tienes que poner toda tu fuerza en el estudio de la Torah y es importante que me tiendan porque si no yo me salgo y pierdo el hilo ¿estamos aquí todos? ok Hashem el Padre recuerden la palabra Elohim si tuviera una pizarra aquí empezaría a escribir en hebreo para enseñarle todo hay una pizarra grande allá atrás pero traerla necesitaríamos dos hombres israelites pero esto es muy importante ¿cuánto quieren que escribamos en hebreo y aprendan? o quieren que escriban mexicano no ok vamos a regresar digan conmigo hay personas que me han dicho ¿es Yeshua Dios? yo le digo bueno depende del punto que tú lo veas le dije ¿por qué? dicen ¿por qué? le digo porque la palabra Dios o Elohim es designado para un juez por ejemplo cuando Hashem está hablando el creador está hablando con Moshe le dice tú serás un Elohim ¿para quién? tú serás un Elohim Aarón será tu profeta un profeta ¿y tú serás quién? un Elohim que quiere decir un juez por eso cuando Moshe hablaba caían juicios se manifestaban juicios plagas porque Dios le dio digan conmigo el permiso por ejemplo hablando de permiso hay muchos hermanos que tienen pasión por el eterno pero abren obras sin el permiso de Dios la autoridad viene a través de un permiso por ejemplo si usted necesita viajar a México urgente y no tiene un pasaporte usted puede ir a pedir un permiso a la embajada pero usted no se puede ir al aeropuerto sin permiso porque no lo van a subirse en el avión ¿puede entender esto? usted puede llegar hasta el aeropuerto en lugares limitados pero no puedes pasar para allá a no ser que tengas un permiso si no no te van a dejar entrar usted está aquí conmigo entonces vamos a regresar a donde quiero ir entonces Hashem es un Dios grande muy grande nuestra mente no disierne todavía lo grande que es estoy hablando de Abba papá y él busca un agente para entrar a hacer su misión en la tierra yo voy a llegar hasta aquí porque no voy a seguir porque no sé hasta donde siguen vamos a ir poco a poco voy a seguir hablando de los templos usted está aquí conmigo acuérdate que al Dios que nosotros adoramos es un Dios que hizo ¿qué? digan conmigo ¿qué hizo? los cielos de los cielos ¿qué más hizo? galaxias planetas entre eso hizo la tierra entre la tierra hizo los ríos los mares usted está aquí conmigo la tierra tiene una luna hay planetas que tienen dos lunas hay planetas que tienen su propia luna y su propio sol el hecho de que nosotros la tierra tengamos una luna no quiere decir que es la única que existe así que mire esto si usted está adentro de la tierra usted adentro hacia afuera no va a haber mucho pero donde está la posición que es el y le llamamos el eterno porque él habita en la eternidad él está afuera de lo que se llama materia espacio tiempo y energía porque él lo expliqué el chavo pasado se contrajo hacia atrás y formó lo que se llama el universo y dentro de ese universo está lo que se llama el holán que se llama mundo es donde nosotros habitamos entonces yo y tú deberíamos seguir las enseñanzas de Yeshua y no las enseñanzas a los hombres esto lo hablamos calmadamente y con mucho amor para que la gente aprenda que no estamos para atacar ninguna religión sino para formar ok se recuerdan cuando Yeshua está en el Jordán o en el jardín y se sumerge bajo las aguas y cuando se levanta sale un colch chamay una voz del cielo y que dice donde estaba Yeshua donde estaba Yeshua en el Jordán y la voz de donde salía y que decía entonces quien estaba hablando el padre y quien estaba en el río su hijo pero la Torah dice que todos somos hijos de él entonces aquí entramos en otro punto ahora ok cuántos quieren que yo le hable de Yeshua pero va a ser en otra enseñanza entonces cuántos aman a Yeshua entonces es muy importante que usted siga la enseñanza de Yeshua porque si Yeshua dice yo he sido enviado por mi padre a hacer estas cosas él está sujeto a alguien entonces no está sujeto al mismo porque dice las cosas que yo voy a hacer de mi padre yo las hago solo está sujeto a alguien y él dice yo no vengo en mi nombre yo ven en nombre de mi padre que me envió entonces la enseñanza de que este mi hijo amado y en él tengo complacencia se usaba mucho en el primer siglo para los verdaderos maestros de Torah cuando una persona enseñaba Torah honradamente transparentemente de verdad eso bendito sea el caos el eterno se gozaba en eso ok pero dice pero este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia porque Yeshua no vino a ser su propia voluntad sino entonces si usted estudia todos los dichos de Yeshua él habla todo el tiempo de mi padre marco 335 que dice porque quienes son mis padres y mis hermanos aquellos que hacen quien no la voluntad de mi padre que está en los cielos usted está aquí conmigo usted está aquí conmigo ok Baruch Hashem eso es muy importante porque usted tiene que ir al original para encontrar para encontrar la verdad usted tiene que ir al primer siglo a los estudios del primer siglo estudiar allí qué pasó para poder entender porque esto es muy serio esto es muy serio lo que estamos hablando aquí estamos rectificando teologías y doctrina hay uno ya dijimos que la palabra Torah quiere decir doctrina y Yeshua dijo esta es la Torah de mi padre o la doctrina de mi padre mire estoy dando nada más los temas que vamos a hablar en esta parasha todavía no he empezado a enseñar porque también tiene que cambiar esa conducta de que esto vale 45 minutos y nos vamos un canto y nos vamos no usted está en un lugar donde se está rectificando cosas y para rectificar cada detalle tenemos que ir al original bendito sea el espíritu que nos da esa habilidad entonces el machia tiene un cuerpo Juan 2.18 donde él dice en el libro de Yohanan él dice yo soy el templo destruir este templo y en tres días entonces digan conmigo también el cuerpo de machia es un templo entonces digan conmigo tenemos templo celestial el templo de Salomón Yeshua dice yo soy el templo porque obviamente después viene el cuarto templo y se llama el templo de la Keilat o de la congregación de los seguidores del machia quienes dicen 1 Corintios 3.16 y vosotros sois templo del espíritu de Adonai del espíritu del Kadosh Barujú y también lo pueden copiar 2 Corintios 6.16 también dice y vosotros soy templo ok primera de Pedro también ustedes pueden buscarlo también cuando en primera de Pedro también el capítulo 2 verso 4 dice vosotros como piedras vivientes también sedificadores entonces vamos a hablar de eso también ok ahora teniendo en cuenta que todos formamos parte no solamente de lo land de este mundo sino que también formamos parte del Hayakum que es lo que es el Hayakum del universo la palabra Hayakum es la palabra para universo y la palabra Jaolán es la palabra para mundo creado refiriéndose a este sistema que tenemos en la tierra usted está aquí conmigo seguro mire que a mí me ha enseñado nada más prosperidad y fe dice la gente por ahí usted está listo ok para ver como el Kadosh Barujú en lo que nos permite él en su gran jesed en su gran misericordia enseñarnos hoy de su forma sus características y el machía quien es el que abre paso para traernos las riquezas de la gloria del padre cuando él le dice en Juan 17 al padre en el verso 1 y 2 Abba acuérdate de aquella gloria que tuve contigo en el principio está haciendo un monólogo de Yeshua o está hablando con papá cuando él está en el madero en la cruz y está hablando dice Abba la mata sabactaní dice padre ¿por qué me has abandonado? y la gente dice Dios abandonó a Yeshua dicen Dios abandonó a Yeshua y no es hay que ir otra vez el primer siglo a arreglar que está pasando por ejemplo en el primer siglo y sigue en el judaísmo se enseña una de las maneras de enseñar el judaísmo es así vámonos al salmo 91 muchos de ustedes han escuchado no, no tienen que ir al salmo 91 porque ustedes se lo saben yo digo vámonos allí el salmo 91 empieza así y yo digo el que habita el abrigo del altísimo y ustedes dirán y diré yo Adonai esperanza mía mi roca en quien confiaré porque él del lazo y de la peste y bajo sus plumas ahora miren esto dice Yeshua estoy muriendo pero voy a una clase escuchen esto dice Abba y ya están los alumnos allí él siempre fue un maestro un profeta él es todo él es lindo hermoso ok dice Abba la mataza Bactanín está citando el salmo 22 cuando David dice padre padre porque más abandonado entonces en el salmo 92 empiezan las características del verdadero Mesías y cuando los discípulos que conocen todos los teilín no como nosotros que nosotros no sabemos por misericordia dos o tres usted se para adelante un judío y te recita el salmo 119 de pie a letra te lo canta y usted dice no yo no puedo creer esto y dice no espérate ahora te voy a cantar otro más ok y en el salmo 22 aparece que no le desbaratará un hueso ninguno que tomarán sus vestimentas entonces todo el mundo empieza a ver aquello wow este es el Mesías está pasando todo mira el salmo 22 lo acaba de decir él acaba de decir el primer beso ahora está diciendo entonces todo el mundo como se sabe el salmo 22 empieza a decir entonces el salmo 22 dice que las vestiduras se las van a quitar la van a echar a suerte mira está pasando eso los romanos dice que ningún hueso será destruido ahí vienen rompiendo los huesos pero cuando llegan no lo hacen este es el verdadero Mesías entonces ven conmigo enseñanza entonces que pasa la teología cristiana ahí estamos viendo como Dios se despide del hijo Dios no se separa del hombre aunque esté en pecado usted era pastor Rabino Roé como quieran llamarme eso no es verdad yo le decía si es verdad porque cuando Adán pecó Dios le siguió hablando alguien alabe su nombre se separó de él no le siguió hablando cuando Caín mató a Abel hablando de ofrenda un buen tema para tocar Caín y Abel los dos tendrían que traer una buena terumá una buena ofrenda ¿cuántos aquí traen ofrenda? no levante la mano porque nosotros tenemos que aprender a dar ofrenda pastor duele por eso mismo yo sé que duele diezmar y ofrendar y cuando usted habla de diezme y ofrenda hay algo que no está en usted que empieza a vibrar y es que eso sería otro tema hablarlo muy importante porque toda la Torah y los profetas y Yeshua y los apóstoles hablan de eso es una gran riqueza entenderlo entonces Abel tenía que traer ¿qué? ¿y Caín qué? una ofrenda escuchen estoy dando una introducción para que puedan entender lo que vamos a hablar dígan conmigo tienen que traer una ofrenda y Abel trajo una ofrenda muy buena que Dios le llamó la atención pero ¿por qué la de Caín no le llamó la atención? primera pregunta hay fiestas que se requieren una ofrenda entonces probablemente estamos hablando de que Abel y Caín están en medio de una muerte una fiesta y hay una fiesta donde hay un mandamiento obligatorio traer una ofrenda o un corbán pero bueno hablaremos entonces de Abel y Caín luego otra vez si nos metemos ahí entonces no voy a poder hablar de la parasha por eso después la persona me manda un mensaje y dice recuerde hablar de la ofrenda de Abel y Caín ok entonces ya hemos entendido todo lo que es ¿qué? todo lo que es ¿qué? los temas y los templos las maneras que explica la Biblia de los templos existentes digan conmigo templo celestial y voy a hablar del velo porque el velo se rasgó en todo dice y el eterno cuando da un mandamiento es a la Torah dice y van a dividir el lugar santo el lugar santísimo ¿verdad? harán una división porque vamos a ver qué representa el lugar santo y qué representa el lugar santísimo y el velo que se rasgó cuando Yeshua muere ¿qué nos está enseñando? digan conmigo nos enseña una dimensión y vamos a hacer o vamos a pasar de un lugar a otro ahí llegaremos vamos a ver si el eterno nos da fuerza porque como ustedes me están mirando a mí no creo que aguanten mucho pero vamos háganse la idea que están en un viaje de Charlotte a Jacksonville son seis horas vámonos a Shemot 25 verso 1 ¿está usted aquí conmigo? ¿cuántas personas están apuntando? sí escribiendo sí ok Baruj Hashem entonces bendito sea el Kadosh Baruj Hu que nos dé aquí existencia y fuerza dígan conmigo fuerza existencia dígan conmigo fuerza por eso fue que el Kadosh Baruj Hu le da fuerza a Yahoshua a Josué nunca se apartará de tu boca este es el Sefer Torah nunca nunca ni cuando se levanta una religión cristiana nunca era el Corán porque el Corán surge en el 400 después de la era común después de Cristo después del Machia era el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento es un seguimiento de lo que hablaron los los padres los apóstoles los profetas no suren los escritos a partir de los años 45 y 60 hasta el 99 pero se recopilan no hasta los 175 178 después de Machia es decir que los apóstoles que estaban en el primer siglo en el movimiento probablemente todos probablemente de seguro andaban con la Torah pero algunos andaban con algunos escritos de Simón Keifa de Yohanan de Levi Benalfeo de Matiyahu que es el único escritor hebreo que hay allí los demás autores son hebreos pero los escritores son griegos y algunos escritos de Shaolo de Tarso usted está aquí conmigo entonces me pregunto con que Yeshua enseñó digan conmigo con la Torah o con el Tanakh que van desde Berechi hasta Malaquía los saduceos creían nada más en la Torah los fariseos creían todos los libros incluyendo los profetas y los ketubim los salmos los proverbios los libros eclesiastes etcétera etcétera en su gran misericordia entonces el Mashiach el Mesías predica con la Torah y luego sus seguidores los Shaliyahim que son los apóstoles con que predicaban vean conmigo con la Torah pues como dice en el libro de Hechos Shaol dice le he mostrado todo esto por la ley de los profetas el impulso promotor que tenían los apóstoles seguidores del Mesías para enseñar eran los 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 libros compuestos desde Berechi hasta Malaquía si yo me pregunto si el Mashiach enseñaba con los escritos de la Torah o el Tanakh y los y los apóstoles también quien fue el personaje encargado de dividir estas cosas entre la Torah el Tanakh y el Brijada el Nuevo Testamento y el más llamado Antiguo Testamento alguien fue encargado y dice el nombre el Shabbat pasado estamos aquí usted está aquí conmigo son dígan conmigo Mashiach dígan conmigo Le Mashiach Le Mashiach el Mesías y dígan conmigo los Shaliyahim o los Talmidín que son estudiantes de Torah seguidores del Mesías ellos enseñaban Torah no tenían otro escrito es decir usted no puede hacer un Talmid o adquirir un prosélito palabra griega para un nuevo creyente si usted no tiene los preceptos los mandamientos es decir yo no puedo sentarlo aquí enseñarle a usted si yo no tengo la Torah porque de que de lo estoy haciendo discípulo entonces usted está aquí conmigo la otra pregunta sería muy buena como podría yo enseñarle a las personas de aquel tiempo que Yeshua es el Mesías o como los apóstoles podrían enseñar que es el Cordero que profetizó Yeshua que profetizó perdón Isaías que profetizó el resto de los profetas si yo no tenía eso escrito de hecho hoy en el 5776 de la creación del primer Adán del primer hombre o 2016 del calendario gregoriano para yo mostrar a Yeshua tengo que ir a la Torah yo no puedo ir al Nuevo Testamento a enseñarte a Yeshua yo tengo que ir a anotar los sacrificios yo tengo que ir a anotar los profetas para que usted entienda cuando usted entienda que Yeshua es el Mesías entonces usted va al Nuevo Testamento o el Brio Hadachá o los libros apostólicos o los escritos apostólicos y aprende de ahí entonces cuando usted ve a hablar a Yeshua sabe de que está hablando ok éxodo 25 2 y dice lo siguiente habló Adonai diciendo di a los veneisraeles a los hijos de Israel aquí empieza lo bueno cuando usted empieza a leer la Torah empieza a surgir el agua ahora el main digan conmigo main digan conmigo main main es el número 40 en el Hebreo digan conmigo main es agua 40 el número 40 es main agua bueno hablaremos de eso después dice di a los veneisraeles que tomen para mí para quien era la ofrenda amén o una terumada de todo varón que le diera de su voluntad que le adhiera de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda eso es vida yo le aseguro que lo que le estoy diciendo eso es vida usted dirá pastor y que tiene que ver tomar una ofrenda con los problemas con los problemas que tengo yo de matrimonio y que tiene que ver esa ofrenda con los problemas que tengo de salud que problemas tiene la terumá que tiene que ver con los problemas de finanzas que tengo entonces a Moshe Moshe caminaba detrás de Hashem usted ve a Zephora detrás de Moshe el que estaba detrás de Moshe sabe quien era no era Gerson o Eliezer era Josué porque la Torah es para los que tienen hambre para los que tienen sed de justicia ¿quiere que le diga algo? miren esto quiero seguir la Torah está muy poderoso después se lo digo sigue pasando los versículos por favor y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos digan conmigo oro plata y cobre oro plata y cobre de que era la fuente que estaba hecha digan conmigo de cobre ok la ofrenda llamada terumá que dice terumá quiere decir en la verdad en una traducción fácil donación dadio a presente pero si nos vamos a la raíz de la palabra terumá porque la palabra terumá es rum lo que va adelante que es te es como haz esto es como tasé y lo tasé haz y no haga por ejemplo teshuva es arrepentimiento pero teshuva es arrepentimiento pero cuando te digo teshuva es como que te ordeno que lo haga y eso terumá no es en si ofrenda terumá es como una orden haz la ofrenda rum rum es la palabra para ofrenda que quiere decir alzar o elevar o diferenciar del resto entonces llegamos a la conclusión de que una terumá es una elevación es algo que se alza hacia los cielos está usted aquí conmigo usted está aquí conmigo Hashem dice que si estudiamos esto él va a bendecir tu casa presta atención aquí todo lo que está en televisión entonces la misma palabra que se usa para la ofrenda que se le da al sacerdote de los productos agrícolas antes de dar al diezmo es esa pero ese no es el sentido de este texto se puede también entender como la porción separada que se eleva para un uso una ofrenda para algo sagrado por ejemplo cuando las personas dicen yo traigo la terumá la ofrenda a ese lugar a la alfolí al templo a la sinagoga realmente hay una conexión cuando usted decide traer la ofrenda entre usted y papá y Abba su padre celestial ¿me explico lo que quiere decir? entonces yo le estoy hablando del secreto de la comunidad más próspera de la tierra que está ahí está visto el imperio romano pasó el imperio tomano pasó el imperio turco pasó el imperio gilso pasó el imperio romano pasó el imperio griego pasó el imperio pedo persia pasó pero Israel sigue de pie Israel sigue de pie Israel Israel sigue de pie alguien los está guardando alguien los está protegiendo alguien los está prosperando aleluya aleluya usted está aquí conmigo ok Baruj Hashem entonces decía que los diezmos son una obligación pero las ofrendas ¿qué son? voluntarias excepto las ofrendas que son requisitos en las fiestas eso sí es muy importante tenerlo que es muy importante obtener o entender la festividad las mohadims de el Kadosh Baruj Hu usted está aquí conmigo usted sabe que son las festividades que son un encuentro un encuentro ¿qué? una convocatoria vean conmigo Moet es un encuentro entre el Kadosh el santo y su pueblo entre Dios y su pueblo usted está aquí conmigo Amén Baruj Hashem entonces verso 3 dice y esta es la ofrenda que tomaréis de oro y bronce según Génesis 2.12 el oro es bueno usted puede leerlo ahí hoy en día hay algo que se llama dólar o en cada país tiene una moneda ¿verdad? esas monedas están respaldadas ¿en qué? en SAF en oro y Estados Unidos como perdió el oro porque China ha venido comprando todo el oro en el mundo entonces China tiene la economía china está subiendo por el poder que tiene de respaldo en oro en cambio USA y Estados Unidos lo tienen en petróleo ahora de perder el petróleo que tiene puede perder también entonces toda su economía puede caer ¿ok? entonces la economía de Estados Unidos depende ahora mismo en un hilito de que se puede ir todo abajo o se puede mantener todo depende de cómo nos comportamos delante del Kadosh Baruj Hu es más le voy a decir una palabra profética y va a impartar su vida si yo le digo hoy que la economía de Estados Unidos depende de que usted estudie Torah que usted me diría cuando el Kadosh Baruj Hu fue destruir Sodoma y Gomorra dice el Kadosh Baruj Hu tengo que destruir Sodoma y Gomorra pero no lo puedo hacer porque hay uno que estudia Torah se llama Lot y porque Lot estuvo allí tiempo a Hashem fue dando permiso porque había un Noé Hashem esperó 120 años porque había un Abraham Hashem esperó y porque los judíos están en Miami Beach y no ha entrado un tsunami porque están estudiando Torah porque Hashem ha venido alertando que vendrá un tsunami por toda la costa pero cuando hay gente que estudia Torah y sigue buscando el rostro del Kadosh Baruj Hu refrenan los juicios usted va a lavar al Kadosh Baruj Hu o no lo va a lavar ahora usted está aquí conmigo donde hay una sinagoga que se enseña Torah se refrenan porque son son llamados los sadikim de los entre las naciones entonces es muy importante que siga siendo luz y que tú estudie usted está aquí conmigo en su barrio en su escuna escuna en hebreo es barrio en su lugar donde usted vive usted es muy importante no hay más accidente porque ahí están ustedes orando no hay más problema porque ahí hay Torah donde hay una mezuzah donde hay un judío se evitan muchas cosas y paran de suceder muchas cosas porque hay un judío hay uno estudiando Torah y donde quiera que vaya un judío y levante una sinagoga y ponga la Torah allí se refrena el reno de las tinieblas no puede tener mucho acceso ahora está limitado escuchen cuando Hashem dio la Torah a su pueblo la tierra tembló hablamos de esos parashot en la parashat yitro hablamos de eso ok entonces digan conmigo el oro es bueno y el oro Hashem mandó al pueblo que pidiera oro a los egipcios ¿para qué? pero algo pasó cuando el pueblo israel pasa por medio de Yansuf ¿cómo se llama Yansuf en español? ok ahí tenemos una traducción mala es el mar de junco porque hay una palabra en el griego que se pusieron dos es continuada y aparece rojo no suf después hablaremos de eso también pero vamos a dejarlo como usted lo conoce como mar rojo no sé por qué le llaman mar rojo pero se llama Yansuf y qué es lo que es Yam de Jemar Yam Suf mar entonces ¿cómo se dice mar en hebreo? Yam estamos enseñando hasta hebreo en la parashat estamos enseñando varias cosas a la misma vez así que usted está aquí conmigo tenemos un chuk aquí ¿sabe lo que es un chuk? tampoco bueno yo lo enseño porque yo tampoco sabía usted sabe que todas las cosas no las saben hasta que las pregunten el día que las preguntan ya dejan de tener ignorancia y las conocen mientras no preguntan entonces el chuk es un mercado donde venden todo tipo de artículos y cosas así que pero aquí no estamos vendiendo aquí estamos dándolas entonces debemos entender que cuando pasaron por el Yansuf usted está aquí conmigo el pueblo israel pasó en seco pero hay un problema con el campamento el army de Egipto pasan y dicen por aquí vamos bien sigan sigan entrando más entren más entonces el Kadosh Baruj Hu no solamente le dijo Moche que levantara la vara del lado acá para que abriera el mar sino que también levantara la vara del lado acá para que cerrara el mar cuando se cierra el mar el mar empieza a arrojar las ruedas de los carruajes de los egipcios que eran oro y ahí siguen nuestros hermanos hebreos toman siguen tomando más oro y diamantes hasta que Moche le dice vamos que tenemos que continuar nosotros seguíamos ahí sacando más cosas ojo eso que estaban los judíos si están los hispanos mira le dice a la esposa ya no tenemos que trabajar más vamos a estudiar el Torah encontramos una rueda pero con ese oro hicieron que el templo el templo o hicieron la tienda usted está aquí conmigo amén barujashen ok cuántos van aprendiendo hoy entonces ya hablamos de los tipos de santuarios que han existido amén ahora en el verso 10 dice harán también un arca de madera de acacia Shemot 25 10 cuántos aquí saben contar en hebreo no yo tampoco sabía aprendí usted lo puede hacer entonces Shemot 25 10 y dice harán también un arca de madera de acacia su longitud será de dos codos y medio y su anchura de un codo y medio y su altura de un codo y medio entonces que están haciendo aquí digan conmigo un arca ahora cómo se empieza el arca de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera empieza el eterno lama digan conmigo lama qué quiere decir lama por qué porque el hombre mira lo exterior más Hashem mira lo que está adentro digan conmigo Hashem mira lo que está adentro así que en Alef Shamuel en Alef Shamuel digan háblame español en primera Samuel aparece ahí en el 16 7 dice pero Adonai Dios a Shamuel no mire a su apariencia ni lo alto de su estatura porque lo he desechado pues el ojín ve como el hombre pues el ojín ve no como el hombre ve pues el hombre el Adán el hombre mira la apariencia exterior pero Hashem mira el corazón entonces un profeta del eterno aprende a ver qué las cosas que Adonai ven entonces este es otro punto muy interesante abrir un paréntesis quiénes son los profetas de hoy entonces hay una otra pregunta será que lo que sucede es porque el profeta ve o oye lo que Dios dice o será que el profeta nada más anuncia de su propio corazón algo que puede venir y que puede causar un problema no venido de Hashem sino impulsado por el propio impulso del corazón el cual esas palabras pueden traer un mal ok lo voy a hablar más suavecito ahora ahora me metí en los profetas ¿qué dice Moshe Rabbeino? dice el poder de la vida y de la muerte están en tu boca usted tenga cuidado ¿quién es un profeta? porque no va a decir que lo que va es a maldecir su futuro y no viene del Kadocho para los Jus y puede ocurrir porque la palabra toma fuerza entonces este ejemplo lo vemos en el profeta Vilán vengo contra todo tiempo Hashem no quería que fuera pero Vilán va para allá de todas maneras me están dando me están dando ropa oro plata Balak la Parashah Balak ¿recuerdan? bueno ahí llegaremos y el espíritu ¿qué tiene que hacer? se le mete en el medio y le toma la boca a Vilán porque si no ¿qué pasa? lo maldice ¿y por qué le toma la palabra? porque podía suceder si lo dejan pero el espíritu le tomó la boca y le dijo no tú no me maldices este pueblo este pueblo es bendito entonces Vilán cambia y vuelve otra vez a Balak impulsarlo dale que te voy a dar más oro te voy a dar más plata levántate que mira mata levanta sacrificio vuelve entonces hay que tener mucho cuidado número 13 si un profeta no tiene la ley de Dios y la Torá Moshe dijo lo siguiente yo me guío por Moshe ¿ok? ¿usted está aquí conmigo? ¿usted por quién se guía? dicen la gente yo me guío por el espíritu algunos de ustedes pero el espíritu lo guía usted a la Torá el espíritu no trabaja el espíritu no trabaja fuera de la Torá usted está aquí conmigo usted está aprendiendo usted no puede profetizar porque se le ocurrió profetizar usted tiene que trabajar en coordinación con el cielo con el espíritu de la Torá el espíritu del Kadosh Baruj Hu llevado por la escritura que es el espejo y la guía a la profecía por eso hay gente dicen yo vi yo vi ¿qué tuviste? ¿qué iba a pasar esto? le digo te reprendo Satanás estás completamente derrotado y eso no va a pasar entonces yo le cambio el vocabulario eso lo hizo este ser que está aquí por la gracia de Hachén en un hospital con un pastor yo se lo he contado a usted llegaron unos médicos y dijeron dile a él que se va a morir en cualquier momento a un pastor que estaba ahí y yo dije ¿cómo ahí lo voy a decir eso a él? fíjate quién es Satanás te involucra dile ahí en inglés dile tú ¿por qué tengo que decirle yo eso? a mí no me involucra en eso ¿a cuántas personas nos dicen? dile, dile dile dile, dile no, no yo no voy a decir nada no es que Hachén me creó para hablar vida no hablar muerte eso es un problema de ustedes dice entonces yo cambié la conversación y le dije en español no, él me está diciendo que si tú sabes que es grave pero nunca le dije que se iba a morir cuando salieron los cinco médicos de la cama de ahí de ese cuarto le dijeron que se iba a morir en cualquier minuto porque tenía coágulos en los pulmones yo le dije mira, lo primero que vamos a hacer aquí es romper este decreto yo rompo toda muerte ahora todo espíritu de muerte entonces le cogí el taliz y se lo tiré para encima y aquel hombre empezó a toser y tose y tose y yo dije no, ahora que lo acabó cuando fui yo yo decía Señor Dios mío Señor ¿qué he hecho yo? cada vez que hago algo yo me pongo a orar porque hay un cambio en el ser y yo no sé lo que está pasando y entonces cuando terminó de toser se quitó la máscara se quitó los cables y Dios puedo respirar yo digo gracias Dios mío yo también puedo respirar también gracias pero dijeron rompí el decreto porque la palabra de Dios dijeron conmigo es vida ¿qué decía el sadique Yeshua nuestro gran rabino maestro y salvador ¿qué dice el Mesías Yeshua? dice mis palabras que he hablado son qué son espíritu y qué son espíritu y qué vamos son espíritu y son vida yo las palabras que hablo son porque el ladrón viene para matar robar y destruir pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia tienen que saber qué es un profeta judío entonces ahí cierro el paréntesis y sigo para otro lado porque no quiero hablar ahora tampoco extenderme acerca de lo profético pero lo profeta existe porque Dios habla la profecía si existe pero el pueblo hispano tenemos que entrenarlo en esto porque le creen cualquier cosa ¿ok? veo un mal que viene ¿por qué tú no ves un bien que viene? tú tienes que ver todo malo en el trabajo las cosas me salen mal en matrimonio me salen mal y ahora vengo y me dicen las personas fíjense conmigo Dios habla y habla cosas cosas buenas cuando Rebeca estaba embarazada de Safi y Jacob fue a ver a quién a un doctor a un profeta y dijo dos naciones dentro de ti el mayor le servirá el menor esas fueron las palabras si va a haber un profeta gentil no entrenado en la Torah capaz lo que le suelte es entonces hay que estar bien escuche escuche esto escuche esto las palabras que salen de tu boca producen vida o producen muerte una puerta te puede caer arriba te dio un golpe en la espalda está bien pero una palabra daña y es muy importante autocontrolar el vocabulario nosotros y saber cómo hablamos al pueblo y sabemos cómo hablamos papá y mamá a veces hemos escuchado familiares que dicen pero es que tu hermano es esto o es que tu hermana es esto cambia el vocabulario porque en vez de decir que es un tonto que no sirve porque no empieza a decir es un profeta es un sabio es un sadique es un hombre que va a orar cambia el vocabulario porque si satana está hablando mal y tú también te compones de acuerdo con él van a matar el muchacho o la muchacha alguien tiene que cambiar el vocabulario en la casa quién exacto en costa rica es pura vida eso lo vamos a agregar en el diccionario entonces entonces vamos entendiendo entonces por ejemplo hechos 8.23 una profecía pero veo que está en hiel de amargura y en cadena de iniquidad es una profecía que se está hablando de un corazón porque un profeta ve el corazón del pueblo como Yeshua que Yeshua veía por ejemplo en 2 Corintios 5.12 para dar un ejemplo dice allí no nos recomendamos no nos recomendamos otra vez a vosotros sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en la apariencia y no en el corazón entonces un profeta ve lo que hay en el corazón presiente ve eso lo pone el Kadosh Barujú por eso Yeshua cuando viene a Nataná le dijo aquí hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño como maestro pero como usted sabe eso dice no te no te preocupes yo te vi desde que estaba en la higuera orando usted está aquí conmigo pero que cuál fue la profecía de Yeshua un verdadero israelita cuando Yohanan sale está en la cárcel primero lo presenta Yeshua como el cordero después está en la cárcel y dice manda un discípulo y dice pregúntale si él es el que ha de venir o no entonces Yeshua le da una un código para que lo entienda Juan y se llama que lo he enseñado aquí se llama Pesaj porque cada palabra o Piseaj es Piseaj se parece mucho a Pesaj nada más cambian los vocabularios se escriben lo mismo con la P con la Samech con la Hey en el hebreo pero cambian nada más la vocal tienen que saber leer la vocal entonces dice dile que los cojos andan que los ciegos ven entonces cuando le envía para atrás el resultado dice oh él es el Mesías y después dice ciertamente de los nacidos de madre de los profetas no hay nadie como Yohanan ese podía haber dicho algo pero la profecía fue que a favor de Yohanan ¿están ustedes ahí? ok Baruj Hashem bendito sea el Cadoche por el Jú ok entonces seguimos cuando el Eterno trata a un hombre lo hace entonces desde adentro hacia afuera ok uno de los grandes problemas que hay es que nosotros intentamos quitarnos los malos frutos las malas obras pero sin buscar la raíz del problema o sea si no solucionamos esta situación no vamos a podernos quitar los problemas de encima usted está aquí conmigo usted está liderando por ejemplo ¿cuánto creen aquí en liberación? que una persona sea libre pero ahora le vamos a dar algo más ok ¿por qué? porque una persona que posee un espíritu un cheidín como se dice en hebreo un espíritu inmundo si fuera bendito sea Adonai creemos en eso nosotros como ministro anhelamos la liberación la liberación viene de Hashem Hashem anhela la liberación pero hay un punto después de la liberación y es que cuando la persona queda libre entonces ¿qué le enseñamos a la persona? porque es muy importante la Torah que es doctrina la persona tiene que doctrinarse a sí misma enseñarse para entonces cuando vengan los demonios o ya sean los demonios que es un nivel bajo porque muchas personas están liderando con demonios mientras los principados potestados gobernadores están en otros rangos trabajándose en gobiernos y uno está aquí afuera aquí abajo en este nivel uno echando fuera demonios pero en el nivel tres en el nivel cuatro están tomando áreas o ciudades entonces va a estar todo el tiempo echando fuera demonios porque uno porque la persona se va y como no es doctrinada vuelve a cometer el mismo error y se vuelve otra vez a entrar dice la escritura Yeshua dice porque cuando una casa es libre entonces el demonio regresa a ver cómo está la casa y qué está haciendo la casa en vacaciones los demonios van a buscar siete más y se vuelven a meter entonces el estado postreo es peor que todavía el principio entonces esto es muy importante ir enseñando y doctrinando al pueblo usted está aquí conmigo entonces es importante liberar al pueblo pero también doctrinar con la Torah de verdad con la palabra de verdad al pueblo entonces cuando venga el enemigo dice no ahí no podemos entrar está estudiando Torah tenemos que ir a buscar a otra persona Yeshua una de las palabras que se despide antes de subir a los cielos es esta en el libro de Mateo 28 19 dice enseñándoles que dice vayan y disciplen a todos enseñenle bautícenle todavía hay también otro problema en el cristianismo si se debe bautizar en el nombre del Padre del Espíritu Santo en el nombre de Yeshua en cual de los dos y este es el problema el judaísmo dice bueno si la gente de los cristianos no se ponen de acuerdo todavía en nombre de quien debe bautizar cuantos dioses existe como nosotros vamos a arreglar la situación entonces el cristianismo tiene que haber un punto donde tiene que parar todas esas cosas y estar claro que es la doctrina del cielo y lo que pasa es que todo lo que se separa del pueblo judío puede tomar una mala interpretación cuando Hachem fue a sacar el pueblo de Israel de Egipto unos años antes Efraimitas se adelantaron y se escaparon ellos mismos y lo encontraron los filisteos y lo mataron a todos murieron porque no era el tiempo entonces cuando el Kadosh Baruj lo saca dice no no lo voy a sacar por ese camino yo lo voy a sacar por aquí por el mar porque ve nosotros lo más fácil buscamos por donde nos escapamos es más fácil por aquí pero Dios obra de otra manera diferente usted puede ir captando como es el ojín como trabaja Dios porque no simplemente es tener fe y creer en algo en que usted cree yo creo en algo no es tener usted certeza del Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob usted está aquí conmigo que un Dios habla que tiene amor tiene poder y como él va trabajando con sus hijos aquí en la tierra y que agentes usa para trabajar aquí en la tierra eso es muy importante estamos aquí o no entonces bueno ese tema de bautizándolo en el nombre del Padre estas cosas entonces la pregunta clave es cuáles son estas cosas que debemos guardar entonces si nos remontamos a una mentalidad judía del primer siglo vamos a entender que el avivamiento que había era un avivamiento entre la Torah de Moshe el Machia que vino a dar la correcta interpretación y lo que estaban siendo justificados a través de uno ahí va el punto como somos justificados Yeshua está vivo y está predicando el Evangelio es cierto o es falso por favor alguien me aclara aquí ayúdenme Yeshua predicaba el Evangelio cierto o falso cierto o falso la pregunta es si predicaba el Evangelio cuál era el agento el medio de salvación o usted se va a preguntar cuando yo muera en el madero ustedes esperen que yo muera y cuando yo muera ustedes se acatan se acogen a ese referendo a esa a esa nueva eh eh idea y de esa manera serán salvos entonces hay que ver realmente estudiar y esto es real lo que estamos hablando de cuando Yeshua estaba vivo y empezó y empezó su ministerio y predicaba el Evangelio y enseñaba a Torah cuál era la manera o la forma para los creyentes que se acercaban a él de ser salvos porque usted tiene que entender que durante los tres años y tanto de ministerio que él tuvo había gente que moría pero que lo seguían a él y que se refugiaron en él que aprendieron de él pero de que de alguna manera tendrían entonces que ser salvos o pudiéramos irnos entonces antes de los tiempos de Yeshua para ver los sadicos justos que buscaban a Dios de que manera eran salvos también pero hay una una le voy a dar una pista que en Hechos 15 está escrito y Simón Keifa quien estaba a cargo del concilio de los apóstoles en aquel tiempo porque luego entonces es quien Yaacov el medio hermano de Yeshua y luego después pasa a ser el presidente del concilio de Yerushalayim Simón el primo hermano de Yeshua quien vive 120 años de edad que en el siglo 67 se va de Yerushalayim con todos los discípulos porque era mucho la persecución se va a Jordania a Transjordania allá con todos los creyentes y allá se instauran los el concilio de los discípulos de Yeshua porque el imperio romano estaba matando y acabando con todo luego después de 50 años él regresa pero cuando él llega regresa a Yerushalayim y dura 120 años de edad y por alguna razón murió a los 120 años y yo creo que la razón es que la Torah dice que a los 120 llegó al hombre por eso yo creo que Moshe cuando llegó a los 120 Hashem le dijo necesito quitarte de en medio para que entre en escenario Josué me entra el evangélico aquí se pone esto bueno sabe hay veces que Dios necesita sacar una generación para que entre otra generación en el escenario y es que a los 120 Moshe tenía 120 ya Simeón el presidente del concilio en el primer siglo y al principio del siglo segundo llegó a los 120 y de alguna manera una enfermedad llegó y murió pero sabemos que vino otra generación pero lo más importante cuando Simeón regresa a Yerushalayim el concilio se había ido y de alguna manera se perdió todo el seguimiento del judaísmo mesiánico del primer siglo debido a la persecución entonces todas las tradiciones las enseñanzas escritos que habían se habían perdido los habían quemado y entonces Simeón llega y se encuentra y dice bueno y ahora que ahora estoy en Yerushalayim pero ahora todo el mundo está disperso y ahora cada uno tiene una carta una forma nueva de entender o interpretar las escrituras de ahí en el segundo siglo comienzan los errores interpretativos no los escritos originales que están bien escritos sino la de interpretación y traducción pero me gusta mucho porque todos los que cogieron el concilio de Yerushalayim eran familia de Yeshua Yacov que está escrito como San Santiago ¿se recuerdan el libro de Santiago? eso es un nombre griego eso no es el nombre de él su nombre es Yacov ok y después aparece que al principio él era débil en la fe pero se fue formando se fue formando y tomó una fe que luego en el libro de Santiago que es el libro de Yacov usted ve como habla empieza a hablar de Muná empieza a hablar de fe empieza a reestructurar todo empieza a decir tienes tu fe muéstrame tus obras no tienes obras tu fe está muerta empieza a hablarle a todo el mundo así rápido me gusta mucho el libro de Santiago me gustaría hablárselo a ustedes me gustaría enseñarlo el libro de Yacov luego Yacov muere le corta la cabeza muere de alguna manera impresionante también lo matan lo crucifican y entonces entra en acción un primo de Yeshua Simeón a tomar el concilio de Yerushalán ahora Shaul de Tarso era miembro del concilio pero no dirigía el concilio por eso en Hechos 21 cuando él regresa le dice sabemos o nos han dicho ha llegado un comentario de que está protestando acerca de la ley de Moshe que hay de verdad en esto dice toma contigo cuatro hombres más paga votos son sacrificios ojo sacrificios estamos más en el año 60 Yeshua ascendió en el año 31 de la era común a los cielos aproximadamente 30 años después Shaul está haciendo sacrificio ahora la gente me está mirando así me gusta a mí me miren no a mí sino que piensen reflexionen estamos aquí entonces Shaul dice no hay problema yo los tomo yo les pago son 2.500 3.000 dólares por persona aproximadamente en aquel tiempo yo me los llevo y voy a probar que yo no estoy apostatando la ley de Moshe ¿por qué Shaul Tarso hace eso? si la gente cree que él está apostatando de la Torah de Hashem yo le digo que no que él probó que él nunca habló mal de la Torah Shaul de Tarso enseñó judaísmo mesiánico enseñó Torah que abrió una puerta para los gentiles grandes si la abrió él él Shaul de Tarso lo abrió ¿qué pasó? que en el momento que Shaul de Tarso abre una puerta gigantesca al mundo gentil comienzan las malas interpretaciones no de Shaul de Tarso sino de los seguidores de aquel tiempo cada uno tenía una carta aquí dice una cosa aquí dice otra y aquí dice otra entonces venían ciertas personas y venían cambiando el movimiento nunca Shaul de Tarso fundó una religión cristiana nunca si lo hubiera hecho lo decimos la fundó él pero él no es el fundador porque es un rabino ¿están ustedes aquí conmigo? les enseñé en la clase pasada que en el Tanario no aparecen ni los fariseos ni los saduceos ni los escenios ni los celotes ni existen tampoco la palabra rabino entonces aquí vemos para cortar abrir otro paréntesis y salirme y moverme de aquí que entre el libro de Malaquía y el libro de Mateo para hablarle así ok para que me pueda entender el español surgen movimientos y déjenme decirle que Hanukkah tiene una enseñanza ilustrativa y grandiosa de lo que pasó en el templo pero los saduceos nacen de Hanukkah de los Maccabeos es decir después de los Maccabeos tener una gran victoria ante el imperio griego sirio después llegan a Jerusalén y dicen nosotros somos los reyes y entonces los sacerdotes levitas que estaban en el templo decían no nosotros andamos buscando al rey descendiente de la casa de David esos eran los verdaderos sacerdotes andaban buscando eso por eso van a haber muchos escritos que a Yeshua le preguntan ¿eres tú el machia el Cristo o no? para hablarle en claro para que me entienda las diferentes culturas la palabra Cristo machia ¿eres tú el machia o no? dínelos ¿hasta cuándo? ¿por qué? porque esos eran los esenios estaban preguntando eran los sacerdotes verdaderos del templo ellos sabían que el hijo de David iba a nacer en ese tiempo la mujer aquella que estaba en el pozo cuando Yeshua le dice cinco maridos ha tenido y el que tiene a uno ahí salió corriendo dice oh pero tú eres un profeta y salió corriendo he encontrado al profeta que profetizó a Moshe ¿por qué? porque todo el mundo lo estaba esperando algunos decían tú eres Elías porque estaban esperando las profecías eres tú Elías ¿quién tú eres? Simón Kefe dijo no tú eres el machia el ben el ojín el hijo de Dios Natanael dijo otra expresión parecida tú eres el melaje Israel tú eres el rey de Israel tú eres el rey de Israel el hijo de el ojín o el mesías perdón tú eres el rey de Israel el mesías este dijo que era el rey de Israel el mesías Simón Kefe dice tú eres el mesías el hijo de el ojín está muy bien entonces vamos acoplando vamos uniendo todas estas interpretaciones entonces y de ahí vamos entonces aprendiendo realmente qué pasó en el primer siglo en el segundo siglo qué está pasando con la escritura y qué está pasando con las enseñanzas ¿está usted aquí conmigo? usted dice ahora somos judíos mesiánicos entonces la gente ¿qué sucede ahora? usted dice que es judío mesiánico que es el judaísmo del primer siglo restaurado en este tiempo aunque no lo creamos porque el padre lo está haciendo y dicen el judaísmo mesiánico es una sexta así dicen así los hermanos en YouTube entonces de alguna manera tenemos que buscar un espacio para contestarle de una buena manera a todos estos hermanos y yo me pregunto ¿y el cristianismo qué cosa es? porque el cristianismo no es una formación del primer siglo ni tan siquiera de la mitad del primer siglo y me pregunto ¿quién es el rey de los judíos? porque le pusieron Inri que quiere decir el rey Yeshua el rey de los judíos Yeshua el Mesías el rey de los judíos Yeshua Hanosri Hanosri Inri quiere decir Yeshua Narsri pero eso está escrito en latino o en griego ¿estamos aquí? entonces ¿qué estamos haciendo nosotros? rescatando la cultura del primer siglo ¿usted está aquí conmigo? entonces ya termino con esto ahora puede respirar si son las siete y cuarto nada más casi no he predicado bueno ¿cuánto estamos aquí? se le pasó rápido el tiempo ¿verdad? porque cuando está metido ahí se aprende uno uno quiere aprender ¿cuánto queremos aprender? ¿verdad? Baruj Hashem y creemos en los dones del espíritu creemos en las cosas lindas pero si tenemos que tener en cuenta esto ok oh tengo aquí ok espíritu y profecía ¿qué había dentro del arca? para ir terminando ¿qué había del arca? de hecho creo que Hashem puso dentro del arca ¿algo para qué? para recordar ¿qué había dentro del arca? ¿qué había dentro del arca? dígan conmigo una porción del maná dígan conmigo un esgadol un gran milagro ¿qué más había dentro del arca? la vara de Arón que reverdeció separado de un et de un árbol para que sepan que Hashem hace reverdecer y da fruto aquello que está muerto y lo más importante ¿qué habían allí? las tablas de piedra que fueron escritos por el dedo de Hashem entonces esas tres cosas estaban dentro